hola a todos mis seguidores de rica cocina con lluvia hoy les voy a preparar un locrio de trigo con sardinas para esta receta vamos a necesitar libra y media de trigo de granos grande una lata de sardinas esta contiene salsa de tomate tenemos aquí puerro cilantro ancho y cilantro recuerden que yo la pongo en el freezer para conservarla aquí tenemos 3 dientes de ajos grandes un poco de ají morrón picadito ají cubanela picadito y media cebolla picadita también vamos a utilizar vinagre yo uso el vinagre de uva pimienta y orégano al gusto la sal está integrada dentro del ajo pero si ustedes les falta un poquito de sal ustedes lo van llevando a su gusto así que vamos a comenzar a preparar nuestra receta bueno en una olla vamos a agregar dos cucharadas de aceite yo gusta aceite de coco usted usa el aceite de su preferencia entonces vamos a agregar ahí las cebollas i vamos a dejarla unos minutos ahí como dos o tres minutos para que ella se dure para luego echarle los demás ingredientes ya pasaron dos minutos todo va a depender del tiempo de poción de su olla que se utilicen la cebolla debe de estar así doradita entonces vamos a agregar los tres dientes de ajo nos vamos a ponerlo bien nos vamos a ponerlo bien que no se nos queme aproximadamente como a un minuto que no se queme el ajo Bueno, ya ha pasado el tiempo, vamos a agregar nuestros ajíes, también le vamos a agregar la salsa de tomate que tiene la salida. Entonces ya vamos a agregar el trigo ya lavado, movemos bien, entonces agregamos el agua, vamos a agregar 3 tazas de agua, movemos, entonces vamos a agregarle a esto, vamos a agregarle el cilantro ancho, el puero y el cilantro, movemos bien, además vamos a echarle pimienta, olégano, al gusto, le echamos una cucharadita de vinagre de uva, movemos. Pruebamos la sal, a ver qué tal la sal, nos falta un poco de sal, yo la sal es al ojo, y al gusto de sal, si ustedes lo prueban. Entonces movemos bien, ya está bien de sal, tapamos y dejamos secar. Antes de que seque completamente, vamos a agregarle la sardina, yo la partí, pero ustedes se la pueden agregar completa, ustedes le pueden echar dos latas si quieren, yo las partí. Entonces la vamos a integrar, y tapamos a esperar que termine de secar vivo. Vamos a revisar, ya está seca, vamos a acomodarlo bien. Entonces, lo tapamos por 30 minutos a fuego bajo. Vamos a destapar nuestra olla después de haber pasado los 30 minutos. Aquí está. Pruébenlo chicos, porque es delicioso. Vamos a servir ahora. Y aquí está señores, resultado final. Delicioso. Les invito a que lo hagan, lo prueben y me dejen en su comentario que tal les quedó. Los acompañé con una ensalada de zanahoria y espinaca. Así que, ustedes lo acompañen como ustedes quieran. Así que, a disfrutarlo ahora y me dejen saber en su comentario. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!